Ha caído en el lomo, ahí está el diablo, saliendo al fondo, va hacia el fondo, por derecho, por derecho, hacia el fondo, hacia el fondo, levanta los cuartos, se va a la vuelta, redondeando, redondeando, ahí cambió hacia el fondo, ahí demostró el campeón porque es el campeón de la agrupación. El lomo del toro, difícil de votar, tiene grandes cualidades, tiene grandes, grandes cosas. Bueno, su final fue allá en Avangares, allá tuvimos.